ok ok vídeo número 446 del curso de proyectos de software continuamos con la creación de la aplicación de gestión de un parqueadero es una aplicación web creada con python en el vídeo anterior ya podemos realizar la operación de eliminación de registros podemos crear uno nuevo dejamos esos datos por defecto ese registro que tiene id 9 podemos ir hasta la base de datos donde está dvbrowser for seqlite ahí está es el que tiene id 8 le damos eliminar desaparece bueno era el que estaba con registro id 9 ahí me equivoqué f9 este ya no debería aparecer cuando presione control r o de clic en este botón en el botón de refrescar ok control r desaparece en esa parte ya está funcionando común y corriente de la forma esperada ok entonces a ver al momento de editar nos aparece la descripción nos aparece la periodicidad es anual perfecto en la tarifa por año en dos millones en el medio de pago es crédito efectivo efectivamente en fecha de inicio 8 de noviembre de septiembre de 2024 aquí hay algo extraño a ver otra vez le damos clic ahí la fecha no 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 cambia y la fecha fin para este caso es 2026 2026 0906 no 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 se actualiza no está tomando esos valores necesitamos leer esos datos y asignar esos valores a los campos de fecha inicio hora inicio según el que digamos en el campo que corresponde porque nosotros tenemos campos independientes para fecha de inicio hora inicio fecha inicio hora fin perfecto ok esta otra vez por ejemplo la fecha de inicio aquí es 0 4 para el registro de id 2 verificar en la base de datos aquí está el id 2 fecha 4 de septiembre 20 24 a las 6 44 de la mañana hay algo raro ahí de pronto se están utilizando diferentes horarios con una diferencia de 5 horas hay problema aquí marca la fecha en cuanto en cuanto en cuanto está en la base de datos a las 6 pero acá se presenta a las a la una de la madrugada y con esto de parecer fecha fin si efectivamente la fecha sí corresponde pero la hora no hay 5 horas de diferencia de la base de la base de datos los valores los valores digamos que estarían bien haré lo siguiente voy a ir hasta chat GPT voy a refrescar esta pestaña esperemos a que cargue cuál cuál zona horaria utiliza flaks para guardar las fechas y las horas cuál es la zona horaria por defecto que utiliza el framework flaks para el almacenamiento de las fechas y las horas flaks por defecto no tiene una zona horaria propia ya que es un framework web que corre sobre python en su lugar flaks utilizará configuración de la zona horaria del sistema operativo subyacente o del entorno en el que está corriendo yo puedo hacer la suposición de que esta fecha fue la que nosotros escribimos elegimos a la hora de crear el registro inclusive hagamos lo siguiente para para hacer esa comprobación regresemos al un segundo regresamos ahí al editor en donde quedo aquí no antes hasta hasta la vista de arrendamientos creemos un nuevo arrendamiento lo voy a dejar las 6 de la tarde y acá digamos las 21 21 horas y aquí le colocó la fecha siguiente a 11 a 12 entonces debe guardar esto lo voy a convertir en captura de pantalla 8 de septiembre 20 24 a las 6 de la tarde 9 de septiembre 20 24 a las 9 de la noche y otra captura de pantalla pero que esta vez se abra en el editor de green shot guardar perfecto ahí aparece el registro diario por minuto a la 1 pm 4 o sea que si le está quitando esa cantidad de tiempo vayamos a la base de datos a ver que información se queda plasmada ahí para el nuevo registro a las 6 y si nosotros comprobamos respecto a la captura de pantalla que hicimos 6 de la tarde 9 le está quitando a ver 6 a 12 es la descripción listo a las 6 perfecto están las 21 horas o sea que lo que se escribió aquí es efectivamente lo que se almacenó pero a la hora de presentar los datos a ver aparece una de la tarde o sea 5 horas más tarde a ver si esto no fecha inicio si es en un horario diferente es 5 horas más temprano y aquí en la fecha fin dice 4 de la tarde en lugar de las 9 las 9 son las 21 menos 5 horas da las 16 que son las 4 las 4 de la tarde que pasará ahí entonces que estará pasando permitanme un segundo que pasará porque se presenta así voy a tomar estas no he dicho toda la tabla así la copia el portapapeles voy hasta chargpt voy a escribir aquí porque las fechas de inicio y fin no coinciden coinciden las fechas que se muestran en la primera tabla corresponden con un data table data table de jQuery en la segunda imagen aparecen las fechas como en las fechas almacenadas 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 en una tabla de jQuery perdón de SQLite tenemos la respuesta aquí está aquí está aquí está aquí está ok a ver la discrepancia entre las fechas mostradas en el data table de jQuery y las almacenadas en la base de datos SQLite puede estar relacionada con la conversión de las zonas horarias o la manipulación del formato de las fechas en el frontend zona horaria flags o cualquier otra aplicación puede estar utilizando una zona horaria UTC al almacenar las fechas en la base de datos luego al mostrar las fechas en el frontend no se aplica ninguna conversión para adaptarlas a la zona horaria del usuario ok dice formato de la fecha puede ser puede ser que la forma en que se está convirtiendo la fecha en javascript antes de mostrarla en el data table cambie o modifique la fecha almacenada listo a ver a ver verifica si las fechas están siendo convertidas dice si necesita ajustar bueno yo creo que dejaré hasta este punto revisaremos en el siguiente video lo dejamos hasta aquí hasta aquí